No, que cambió todo desde que llegamos acá, mamá, sí. En realidad cambió todo desde que él se encontró con ella. ¿Eh? No, Lucas se porta bien, no hace nada. Es ella que lo persigue todo el tiempo, insoportables. Sí, ya sé que nuestro matrimonio no está en el mejor momento, pero él me necesita. Sí, me necesita. Él no se terminó todavía del todo de recuperar su adicción al alcohol. Tuvo un par de recaídas y la verdad es que me vino a buscar muy bien y me dijo te necesito, no me dejes, apoyate en mí y nada. Y yo me apoyé en él y... ¿Eh? No, es que lo voy a hacer, ya estoy decidida. A ver si entendés, mamá. Soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de recuperar mi matrimonio, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Dame eso para acá. ¿Pero vos qué estás haciendo? ¿Pero qué querés envenenarlo a mi hijo? ¿Pero si podés saber qué le pasa ahora, Delicia? ¿Que no te voy a dejar que juegues con la salud de mi hijo? Pero mirá lo que le querés poner a esta basura. ¡Vergüenza debería darte! Pero es una torta para mí que tiene de malo. ¿Pero cómo que tiene de malo? ¿Vos lo querés emborrachar para que sea tu juguete? ¿Dónde están las botellas? ¡Oh, no, no! ¿Dónde encontré las botellas? Estoy harta de sus delirios, de verdad, de corazón no la soporto más. Se va de mi casa. Yo escuché perfectamente lo que dijiste. Lo querés convertir en un estropajo para manejarlo. ¿Pero qué le pasa con esos delirios? ¿Usted cree que yo voy a querer emborrachar a Lucas? ¿Qué está diciendo? ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡No me voy porque me van a traer mi nieto! ¡Va a venir Mercedes con mi nieto! ¡Yo me quedo acá! No me importa ni Mercedes, ni su nieto. ¡Se va en este instante! ¡No, escuchame! ¡Se va! ¡Se va! ¿Ves qué? Lucas te va a echar a patadas cuando se entere lo que vos le querés hacer a él. ¡Él te va a echar a patadas! No, Lucas no me va a echar a patadas porque Lucas no se va a entrar en nada porque usted no va a decir nada porque suerte es la mano. ¡Ah, sí! ¡Ves mi casa! ¡No se vino que podés sacar de mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Tiene que bastante paciencia le tuve, Delicia! ¡Sí! ¡Suficiente! ¡No, no! ¡Yo me voy a congelar de frío! ¡Hace muchos días! ¡Quédese tranquila que lleva mala nunca muere! ¡Quédese tranquila! ¡No! ¡A mí me lo puedo testimoniar! ¡No, Lucas, nunca te va a perdonar! ¡Que te va a faltar a su muerte, madre! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, no! Atendeme, carajo, atendé. No puedo hablar ahora, ¿qué querés? Me hiciste una trampa, me llevaste en ahí para que me miren y me ibas a entregar a Benicio. Pero vos estás equivocado. Yo quería que te viera Mercedes. ¿Por qué no me decís quién carajo sos y qué estás buscando con todo esto? Primero me ayudás y después me entregás. ¿Por qué? Porque no me sirve de nada que sigas escondido. Aparece y ocupa tu lugar. Recuperá a Mercedes y alejala de Benicio. ¿Con quién estás hablando? Ah, bueno, parece que te encanta seguirme. Después hablamos. ¿Sí? Contéstame, ¿con quién hablabas? Pero en vez de ocuparte de mí, ¿por qué no te ocupás de tu hijo? Está atrojada con la mucama. ¿Con quién hablabas? No te voy a dar ninguna explicación. ¿A quién le estabas diciendo que me aleje de Benicio? ¿Por qué querés separarme de él? Paula. ¿Qué te pasa con mi marido? ¿Qué te pasa con mi marido? Sabina. ¿Qué haces acá? No sabía dónde ir, Antonio. Sabina, a ver si me escuchás. Vos me tenés que decir a dónde está Regina, ¿entendés? No podemos permitir que se muera porque si no es una víctima nuestra. Regina no es ninguna víctima, Antonio. Yo le di la oportunidad de reparar el dolor que me causó y no lo hizo. No me dijo dónde tienen a mi hijo. No, tiene que morir. Regina tiene que morir. Sabina, yo te entiendo el dolor que estás pasando. Lo puedo ya dar a comprender. Pero a ver si me entendés a mí. Si dejamos que muera Regina, estamos ayudando a Capogreco y a Benicio, que son los verdaderos líderes de esta logia. ¿Entendés eso? Me tenés que decir a dónde está Regina. Del túnel, de las alcantarillas. Ahí al sur de la finca de los Rosetti. Quédate acá. No podés salir, Antonio Puente. ¿Por qué no podés salir? ¿Qué pasa? Volvió el viento. Volvió el infierno de frío a Vister. Está bien. Yo voy a salir, no me importa. Dale un teléfono a Sabina, ¿sí? Necesito que lo llamas a Bernardo y que le digas que voy para allá. ¿Eh? ¿Te quedó claro? No podés salir, es peligroso, ¿eh? No me va a pasar nada. Es otra maldición. Te podés calmar, no me va a pasar nada. Cuidarla a Sabina. Sí, comienza. ¿Y vos quién te cuida, Antonio Puentes? A ver, yo no puedo creer el frío que se está levantando de vuelta. ¿Qué está pasando? No, 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 no me pongas esto. No quiero, no, no, la quiero ir a buscar. No, no, no vas a ir a ningún lado, no podés ir a ningún lado. No me lo puedo dejar sola, tengo que averiguar dónde está. Tranquila, tranquilízate, no podés manejar así, mirá cómo estás. A Sabina, ¿a quién llamas? A Sabina. ¿Para qué la llamas? ¿Para qué? Porque me tiene que decir dónde está mi mamá. Ay, no puede ser, está pagada. Tapate, tapate, ¿no podés explicar cómo es que me quieren matar a tu mamá? ¿Cómo es que Octavio está metido en todo esto? No entiendo nada, en serio. No, la tengo que ir a buscar, de verdad, Lucas. Tengo que ir a buscarla. No vas a ir a buscarla a ningún lado. Sí, tengo que ir, no la puedo dejar sola. No vas a ir, no vas a ir. Bueno, yo voy ahí, yo te voy a ayudar, ¿me dejas que te ayudes? Ay, no, no quiero, no quiero que vos te metas en esto, de verdad. La tengo que ir a buscar yo. No me alejes más de vos, puede ser, esta vez no me alejes. Yo te quiero alejar, pero es mi mamá, Lucas. Bueno, pero dejame que me meta. Tengo miedo. Dejame que lo haga por vos, ey. Uy, mi frío. Ey, mi amor. ¿Dónde está? ¿Qué quiero? Uy, se va a morir de frío. No se va a morir. Vamos a morir, Cátula. Vamos a morir. Pedro. Perdón, Pedro. ¿Pero qué, qué, qué carajo pasa? Es una maldición. Vamos a morir todos, vamos a morir. Mi disterra muere, Pedro. Tranquila, recita, ya voy una vez. ¡Muchita! 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 Ay, pues, ¿qué te pasa mucho? Ay, pues, ¿qué te pasa mucho?